Veíamos al gobernador Uñáca. Van a ser muy rápidos los resultados, porque es una sola boleta, una elección súper fácil para contabilizar y seguro que más allá de lo que vaya pasando, obviamente, al correo, los fiscales también nos van pasando como adelantos de lo que son esas fotos por WhatsApp del resultado final de la escrutina. Es una situación atípica, digamos, del 14 de mayo, ¿se plebiscita otra cosa? ¿Usted cree que las categorías municipales y provinciales le dieron a ustedes un respaldo y hoy puede pasar a otra cosa? Bueno, elecciones son elecciones. Me parece que nosotros tuvimos un muy buen resultado el 14 de mayo. Ganamos el 75% de todas las categorías. 14-15 municipios de 19, el 70% de la Cámara de Diputados, mayoría simple y como frente mayoría calificada y más del 60% de los concejales. Eso haría presagiar un resultado parecido, pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Bueno, gobernador, ¿cómo le va a parar? Bueno, la palabra de Sergio Uñán antes de votar en la escuela Poncio de Pocito. Ustedes ven que hay una gran expectativa. En minutos va a llegar su hermano Rubén, actual señor. Pero, por supuesto, el hombre fuerte del espacio es el actual gobernador. Después de dos mandatos consecutivos, la Corte Suprema de Justicia, a partir de un amparo que presentó la oposición sanjuanina, no puede presentarse. Así que su alternativa para seguir en la política va a ser en las elecciones paso nacionales, presentarse como primer candidato a Senador Nacional. Así que una situación, seguramente en un rato vamos a tener la palabra del hermano, que es el candidato a gobernador en esta elección atípica, desdoblada. El 14 de mayo fueron cargos municipales y provinciales y hoy es el cargo a gobernador y vice.